Vamos a ver si la bomba del Primo José funciona bien, acaba de pasar la tormenta con granizo incluido, estamos por entrar al puente a ver si está inundado o no, si llega está inundado, bueno, lo queremos mucho a todos, feliz 2017, funciona la bomba del Primo, todo perfecto.